¡Levanta en la mañana! ¡Ademora! ¡Ademora! Hola, mi nombre es Alonso Mena, soy el gerente de Estadio y Sala Estadio y estoy aquí para dar mi apoyo a la candidatura para el Patrimonio Mundial de los Dólmenes de Antequera. ¡World Heritage! Desde la caseta de la Cofre de los Estudiantes, los aficionados prácticos taurinos de Antequera apoyamos la candidatura de los Dólmenes de Antequera. ¡World Heritage! Hola, buenas tardes, soy Juan de Peramo, muchos de ustedes ya me conocéis. Me encuentro hoy en la caseta de los estudiantes y bueno, mayormente lo que quiero es pediros vuestro apoyo, como sabéis, para que el sitio de los Dólmenes de Antequera, que se lo merecen sobradamente, pues puedan ser Patrimonio Mundial de la Humanidad. Como sabéis, estamos haciendo todos mucho apoyo, famosos, gente conocida, gente de toda España, ya que es la única candidatura española que se presenta en 2015 para que en 2016 sea elegido Patrimonio Mundial de la Humanidad. Se lo merece y ustedes lo sabéis. Por eso yo desde aquí mando mi incontestable apoyo al sitio de los Dólmenes de Antequera. ¡World Heritage! ¡Fuente de Antequera, World Heritage! Ahí va, ahí va. ¡Suscríbete al canal!